No te molestes en disculparte otra vez. No queremos oírlo. Sí, estamos ocupados intentando averiguar cómo salir de este desastre. En el que tú nos metiste. Yo lo siento. En serio, yo... Escuchen, ustedes solamente han sido buenos conmigo. Me han tratado mejor de lo que ningún pony lo ha hecho. Me trataron como a una amiga. Y es mi turno de hacer lo mismo. Prefiero ser una pony sin Churimark para siempre que vivir un día más como una pony que hace lo incorrecto. Nos liberaste. Tenía que hacerlo. ¿Qué está pasando? 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 ¡Ayudarnos te dio tu cutie mark! ¡Ayudarnos te dio tu cutie mark! Es que no soportaba ver a mis amigos en problemas. ¡Eso liberó algo en mí! ¿Y si ese algo era yo, la verdadera yo? ¡Eso es! ¡Venga, amigos! ¡Recuperemos a ese bebé dragón! ¡Vamos! ¡Vamos!